Misioneros de Guadalupe 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 superior y un hermano que sea superior, sino más bien es un hermano que se preocupa por el otro. Y eso también, como les decía, es algo que tiene que existir en la iglesia, que se tiene que manifestar en la iglesia también, y entre nosotros, y en la vida, y a cada momento. Por otro lado, viene una segunda parte en este evangelio, que bueno, también cuando lo reflexionaba, comenzaba a pensar. En este tiempo, existen muchas religiones, ¿sí? Y vamos a ver cómo muchos usan el nombre de Dios, y usan el nombre de Jesús. Y sí, aquí Jesús está diciendo, es alguien que está expulsando en mi nombre, es alguien que está haciendo un bien en mi nombre. Entonces, no se lo prohíbas, porque está haciendo el bien por los demás. Pero es aquí donde debemos de ver, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo la otro? El otro. Para que no nos dejemos engañar. Y también para que ayudemos a nuestros hermanos a que no se dejen engañar. Y bueno, yo lo que sí les puedo así aconsejar, es que si es un lugar, ¿sí? Donde se habla más sobre un profeta que de Dios, entonces quizás no estén hablando de Dios o de Jesús. Están, es una religión donde están ya adorando o idolatrando a un profeta o a un pastor. Y entonces ahí es por eso que es lo mismo que dice Jesús, ¿sí? ¿Cuál es esa condición para ver que aquellos que están haciendo cosas para los hermanos? Es que lo están haciendo en el nombre de Jesús. Que lo están haciendo en su nombre. La otra cosa y que también debemos de tener cuidado y que debemos de ver que es alguien que se va a preocupar y que va a hablar siempre sobre el amor. Es alguien que va a hablar siempre sobre la justicia. Es alguien que siempre va a hablar y que va a buscar siempre la paz. Esas son las religiones que también, ¿sí? Sabemos que están en comunión, ¿sí? Que buscan la paz, que buscan la reconciliación, que buscan el amor, que buscan la misericordia. Y entonces ahí podremos decir, bueno, sí, puede ser que, no puede ser, más bien, lo están haciendo en el nombre de Jesús. Sin embargo, si es un milagro condicionado, donde tiene que existir dinero de por medio, una ofrenda, un diezmo, quizás no lo están haciendo en el nombre de Jesús. Lo están haciendo con otros intereses. Pero bueno, eso ya queda a criterio y en la conciencia de cada una de las personas. Y es lo que Jesús nos dice. Debemos de ver que siempre es en el nombre y donde el centro es Jesús. Pues bueno, pues bueno, yo me despido de ustedes enviándoles mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.